El centrocampista del español, Papediop, es un firme objetivo de Leibar cara al mercado de invierno que ya está en Ciernes. El club guipuscoano se ha dirigido a las oficinas catalanas para preguntar por la situación de este jugador nacido en Senegal y que tiene nacionalidad francesa. Las negociaciones están abiertas, pero en estos momentos ya hay asperezas que limar. Según ha podido saber MD, al español no le seduce el primer acercamiento de Leibar. Y en consecuencia ha declinado la oferta armera al no considerarla como buena opción para sus intereses. En la entidad barcelonesa quieren, a toda costa, que el centrocampista se vaya vía venta, nunca a través de una cesión. La razón se cae por su propio peso, Diop finaliza su contrato con los periquitos el próximo junio de 2018, por lo que el español está interesado en transferirlo para que no se marche a coste cero. Los parámetros del interés armero no se habrían acercado a estar pretensiones, al menos en un primer momento. Diop no entra en los planes de su actual entrenador, Quique Sánchez Flores, y es carne de puerta de salida en Cornell. El club cree conveniente desprenderse de sus servicios. El Málaga se ha interesado por el africano, pero había descartado su fichaje por cuestiones económicas. Ojo al tope salarial el jugador que quiere elevar, Papakouli Diop, es un robusto hombre de 31 años dedicado de pleno a actuar en la zona medular del campo. Sus inicios balompédicos se encuentran en el Rennes francés y su trayectoria en el fútbol español se remonta a 2009. Primero pasó por el Nastic de Tarragona y luego por Racine y Levante antes de recalar en el español. Ha militado, por lo tanto, en equipos de perfil precario de la liga, si bien sus virtudes se definen con claridad, mucho músculo para sostener la zona ancha, honrado en su trabajo y generoso en su despliegue físico. No desentona con el balón. Su papel esta temporada es como el cameo de una serie, cinco partidos de liga y dos de copa. Las diferencias momentáneas que existen con el español no serán el único impedimento para el Eibar en su búsqueda de atar al Senegalés. El tope salarial que marca la Liga de Fútbol Profesional amenaza a la entidad de Ipura. Según los últimos datos, el Eibar tiene como límite los 33,2 millones. Hace dos meses, allá por octubre, la presidenta Amaya Gorostiza declaró públicamente que el Eibar había gastado 31,5 millones en salarios. Por aquel entonces dijo que había lugar a una pequeña intervención, ya sea en el mercado de invierno o en cualquier otro momento. La institución guipuzcoana ha triplicado su tope salarial desde que ascendió a primera. Todo apunta a que el Eibar tendrá que aligerar plantilla, puesto que ya ha cerrado la llegada de Fabián Orellana.